Continuamos con más, la familia Mérida originaria de San Marcos lleva 60 años elaborando pan negro, salporitas y francés blanco para degustar durante esta Semana Santa. La cabecera departamental de San Marcos no es conocida por la elaboración de pan, sin embargo la familia Arandi Mérida durante la Semana Santa de los últimos 60 años se ha dedicado a ofrecer una alternativa para degustar el pan. El mío es un pan artesanal de años del tiempo de mi abuelita y mi mamá y que se deja dormir, pan negro y salporita y francés también, hago un francés muy, que mi abuelita lo hacía, es un francés blanco que se dice. Para la Semana Santa, la sala familiar, la cocina y algunos cuartos están repletos de encargos del pan negro, las alporitas y los franceses, que son encargados desde hace varias semanas para ser entregados entre lunes y miércoles santo. Bien sabroso, es cazolejo, no es pan de blanco, que es de yama amarilla. Vamos a comprar 400, 500 por todo. Para esta Semana Santa, la familia Arandi Mérida cuenta con 300 clientes que han encargado el pan que ofrece a diferentes precios. El pan dormido día 10 y día 5, y pan negro día 25, 15 y día 10, y la salporita quetzal. En el Centro Comercial de San Pedro Zacatepeque también puede encontrar las checas, roscas y pan dormido, así como chocolate y miel, para que degusten en esta Semana Mayor. Por una Guatemala en paz, Wittmer Barrera. Y cientos de fieles católicos de la diócesis de Jalapa, que también comprende el Departamento del Progreso, participaron hoy martes santo en la celebración de la Misa Crismal, que se celebra después de 22 años en San Arate. La Eucaristía fue presidida por el Obispo Julio César Cabrera Ovalle. Fieles católicos de todas las parroquias de los departamentos de Jalapa y el Progreso, abarrotaron este martes santo el Coliseo Municipal de San Arate, para la celebración de la Misa Crismal. En este año 2017, el Señor nos ha concedido la oportunidad maravillosa de poder estar celebrando la solemnísima Eucaristía de la Misa Crismal. Representantes de las parroquias y uno de los presbíteros, presentaron cada una de las copas para bendición de los aceites. Los santos óleos son fundamentalmente aceite, es un aceite de oliva puro. Aunque los tres aceites son de suma importancia para la Iglesia, el santo crisma es el principal. Este sirve para el bautismo, para la ordenación de sacerdotes y los obispos. Santo crisma es el más importante de los tres aceites. Ese aceite se bendice con una oración muy especial y este aceite se usa para el bautismo. 22 años transcurrieron para que en San Arate el Progreso se celebrara una vez más una Misa Crismal. Por una Guatemala en paz, en San Arate el Progreso, Hugo Oliva, Noticiero, Guatevisión. Bueno, agradecemos su atención, por supuesto, este día, el privilegio de su tiempo y ahora queremos regalarle un poco de las imágenes de esta época de la Semana Mayor, las procesiones que tienen tanta tradición y que llevan, por supuesto, en andas no solamente esas imágenes, sino también el fervor de todo un pueblo. Que tenga una buena noche, hasta pronto. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Como usted bien lo apuntaba ahora, 60 años se dice fácil, pero si hacemos una vista hacia atrás, ya son seis décadas de historia, de devoción, de fe, de tradición y, por supuesto, de amor a la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. Y definitivamente, pues, vienen como que a la mente aquellos recuerdos de las páginas de la historia, cuando aquel lejano, 3 de marzo del año de 1956, Fray Celestino Fernández, el entonces obispo de la diócesis de San Marcos, fue quien consagrara tan bella imagen nazarena. Algo que es muy particular es hablar de Fray Miguel Murcia, porque esta historia no estaría completa sin mencionarlo a él. Bueno, definitivamente, yo creo que no podemos dejar por un lado a la figura del gran Fray Miguel Murcia. Él, precisamente, pues, estuvo también presente en esa ceremonia, juntamente con el padre de Fray Lázaro Lamadrid, que fue otro testigo también de este acontecimiento. Y, por supuesto, los miembros de la entonces naciente Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.